Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer unos triángulos rellenos. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, suscribiros al canal. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son masa para croissant que la podéis encontrar en el supermercado, aceite de girasol para freírnos, dos paquetes de 200 gramos de nata para montar y 15 gramos de azúcar glas. Ahora lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra masa en triángulos. Cortaremos primero por esta línea de puntos. Ahora por esta línea de puntos. Como veis yo los estoy haciendo muy grandes, XL, pero si vosotros los queréis más pequeños para que os salgan más cantidad, solamente tenéis que cortarlos más pequeños. Y ahora juntaremos aquí. Y ya se nos queda el triángulo bien hecho. Aplastaremos con los dedos para que se nos pegue bien. Y ahora iremos recogiendo lo que hemos aplastado. Seguiremos montando la nata. Una vez hemos terminado de montar la nata, la taparemos con un plástico film y la meteremos en la nevera como una hora. A continuación freiremos nuestros triángulos. Encenderemos el fuego y lo pondremos a fuego fuerte. Echaremos el aceite. Bastante abundante en mi caso. Y os recomiendo que uséis una sartén, como veis, esta grande. Porque si no, no os cogerán los triángulos. Que luego crecerán un poco más. Echaremos un cachito de masa y veremos si el aceite si se viene arriba es que el aceite ya está bastante caliente. Y como esta se nos ha venido arriba echaremos ya un triángulo. Bajaremos un poquito el fuego y lo pondremos a fuego medio. Porque ya nos ha cogido demasiada temperatura. Cuando ya está por un lado le daremos la vuelta para que se nos dore por el otro. Y lo sacaremos a un plato con papel absorbente. Una vez fritos los dejaremos enfriar para poderlos rellenar. Y por último rellenaremos. Con ayuda de una manga pastelera iremos rellenando nuestros triángulos. Pues ya tenemos listos nuestros riquísimos triángulos rellenos. Si os ha gustado, manita arriba. Si os ha encantado, agregarlo a favorito. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Gracias por ver este vídeo. Darle manita arriba y compartirlo si os ha gustado. Dejarme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo y cuando hagáis alguna receta podéis mandarme la foto para compartirla en Facebook y que todos vean lo bien que cocinais.